Yo que tus cuentos me creía, tú que pa' un rato me querías Y todo se acabó, y nada se quedó Nos acabamos la botella, no había llegado ni la cuenta Y ya tenías nada, algo que hacer, alguien por ver Pero que crees que yo también Ya me conozco varios de tu tipo Ya me la sé, qué vas a hacer, estaba ahí más de una vez Y estuvo bien, porque aprendí lo que la vida me ha mostrado Que es basura Ya me la sé, no hay más que ver, y tu teatrito se acabó Ya me lidé de otro cabrón que no sabía lo que quería Estoy segura, pa' qué pasar un rato Mejor me ahorro un trago amor Si al final, ya me la sé Angelina, victoria Nos acabamos la botella No había llegado ni la cuenta Y ya tenías nada, algo que hacer, alguien por ver Pero que crees que yo también Ya me conozco varios de tu tipo Ya me la sé, qué vas a hacer, estaba ahí más de una vez Y estuvo bien, porque aprendí lo que la vida me ha mostrado Que es basura Ya me la sé, no hay más que ver, y tu teatrito se acabó Ya me lidé de otro cabrón que no sabía lo que quería Estoy segura, pa' qué pasar un mal rato Mejor me ahorro un trago amargo Si al final, ya me la sé Mejor me ahorro un trago amargo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video